Yo. Como soñar un horizonte pasado a un campo de minas. Seas pobre o rico habrá un viaje que siempre harás. A la morgue cuando se acabe tu vida. Hoy mi cerebro sirve de incubador a nuevas ideas. Y el dolor del parto se torna en felicidad. En la escuela aprendieron a crecer. Para hacer de ello su oficio en su efímera eternidad. Le construí un aeropuerto a los pájaros de mi cráneo. Y una primavera a mariposas de mi estómago. Quise tocar el cielo desde el subterráneo. Y acabé en un encierro existencial como en Guantánamo. No hay director que valore el papel que hice. En el teatro de los sueños fui insomnio. No hay lector capaz de encontrar en su imaginación. Sus cuentos que narré en la biblioteca de mi folio. El hospital donde operé cicatrices. Junto a la comisaría donde arresté mis locuras. El capitán de este barco no vio el iceberg. Y ahora naufrago yo solo en este frío mar de dudas. La música es mi psicóloga. Uno de tantos profesores. Y la escritura, mi cardióloga, me recordó como olvidar, riéndome de mis errores. Oyes tambores de guerra en el pecho. Yo solo entiendo la paz mental que anestesia. Crees en el cielo como techo. Pero el Dios que anhelas está enfrente de tu espejo y no en tu iglesia. Oyes el eco de tus contradicciones. Quizás solo sean los brotes primarios de un loco. Crees en el amor o en las religiones. Solo si la construcción del yo precede a nosotros.